De ahí, ¿qué más? Tenemos dudas, algunas dudas podemos ver por ahí. Dice, yo quiero dos jabones de arcilla rosa y uno de vitamina E. ¡Claro que sí, Anita! Con mucho gusto. ¿Cómo estás? Ale, bravo. Manzana verde, toronja y sandía. Ok, Ale quiere manzana verde, toronja y sandía para sus cremas de manos, ¿sale? Te los vamos a apartar de una vez, Ale. No hay ningún problema. Y de ahí tenemos a Ingrid. Puedes mostrar el paquete de ácido hialurónico de nuevo porfis. Ok, me imagino que quieres decir, Ingrid, el de colágeno, ¿sale? El de colágeno es el que contiene ácido hialurónico, ¿sale? Es ese de acá. Este, todos los tratamientos de noche tienen lo que es ácido hialurónico y colágeno. También lo que contiene ácido hialurónico es nuestro contorno de ojos, ¿sale? Entonces, estos tres, el día sábado te lo puedes llevar por 680 pesos. Normalmente cada uno cuesta 300, ¿ok? Cada tratamiento, ¿ok? Muy bien, entonces este de aquí está, va a estar en 680 pesos este sábado. Muy bien. Este es el que contiene ácido hialurónico, colágeno, ¿sí? De hecho, el de ojos también lo tenemos en promoción. Te llevas 1 por 150 o 2 por 250, ¿ok? Muy bien. Sí, si tienen dudas me dicen. Jessy. Hola, Jessy, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hermosa. ¿Podrías armar algún kit para piel grasa? De hecho, sí tenemos. Tenemos también, es el mismo como este, nada más que el piel grasa, que es el de algas marinas. Vean, es el de algas marinas, es este de acá para pieles grasa, nada más que en lugar de colágeno, es con extracto de algas marinas, es excelente para tratar acné, excelente para pieles grasa y la textura es mucho más ligera. Esta de aquí también viene con tu contorno de ojos y va a estar en 680 pesos, ¿sale? Este sábado, ¿ok? Sí, lo vemos, si lo están viendo, vean, el de algas, sale 680 pesos. ¿Vuelves a repetir la información de las cremas de colágeno? Claro que sí, por supuesto. Ok, las cremas de colágeno, acuérdense, son estas de aquí, ¿sale? Llevamos un poquito a los ingredientes. Acuérdense que todos nuestros productos son naturales, no tienen, este, no tienen químicos, no tienen parabenos, ¿sale? Y estos de aquí son con extractos puros, como pueden ver, por ejemplo, el de día tiene lo que es manteca de karité, manteca de almendras, colágeno hidrolisado, aceite de caléndula, de uva, sal y la germen de trigo, vitamina E, ¿sí? Y el de noche contiene manteca de karité, manteca de almendras, colágeno, ácido hialurónico, aceite de jojoba, argán, de uva, vitamina E, ¿ok? Y estos son con olor a lavanda, ¿ok? Estos de aquí te los puedes llevar, ya sea que se quieran llevar uno, un tratamiento, sí, ya sea el de noche o el día, por para, este, si quieres llevarse uno va a estar en 250, pero obviamente es mejor el kit, el kit completo, ¿sí? Y con el contorno de ojos, sí, ya se llevan todo su tratamiento completo por 680 pesos, ¿ok? O también se puede llevar el de algas, que es el mismo, nada más que este de aquí es para pieles más grasas o mixtas, ¿ok? Y este de aquí también con su contorno de ojos por 680 pesos. También si gustan, podrían hacer la mezcla o hacerlo para pieles mixtas, por ejemplo. Por ejemplo, podrían utilizar un tratamiento de colágeno y mezclarlo con el tratamiento de algas, ¿ok? Entonces se podrían llevar así, con el, ay, perdón, perdón, con el contorno de ojos, así, el de colágeno, el de algas, así, por 680 igual, ¿ok? Entonces, sus tres tratamientos para, los tres tratamientos van a estar en promoción en 680. Muy bien, ¿tienen dudas, chicas? Vamos bien. ¿Ok? ¿Se hubieran desbloqueado? ¿Mande? ¿Se hubieran desbloqueado? ¿Tendría algún descuento adicional? Mmm, podría ser, pero sería muy mínimo, y mosa, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el bloqueador, lo que es el extracto de frambuesa, de semilla de frambuesa, es uno de los productos más caros que tenemos aquí nosotros, en nuestro, este, aquí en nuestra línea, ¿sí? Ahora, como te estoy diciendo, te estoy comentando, es dos en uno, es tu primer y es tu bloqueador, podríamos hacerte un descuento pequeño, sí, a lo mejor en el bloqueador dejártelo hasta 350, ¿sale? Pero no menos, porque ya es un producto que la inmersión es un poquito más cara, como les decía, es el 30% de esta crema contiene lo que es el aceite de semilla de frambuesa, entonces es uno de los aceites más caros que se encuentra en el mercado, ¿ok? Pero sí, con mucho gusto, si lo quieres probar con mucho gusto, vamos a hacer ese esfuerzo para que lo pruebes, ¿ok? Si lo quieren también, lo que es el bloqueador, tenemos muy pocas piezas, así que, si quieres el kit completo, este, Jessy, con mucho gusto te lo apartamos, solo avísanos cuál kit quieres, si quieres el de algas, el de colágeno o mixto, y te damos el bloqueador también, y ya te, ya nos dices cuándo pasarías, o te lo enviamos el día sábado, ¿ok? Muy bien, agréganme otro contorno de ojos, por favor, serían dos, Ingrid, y elegí otro contorno de ojos, ¿sale? Por favor, si me lo pueden agregar. Muy bien, entonces, pues eso sería todo, si quieren hacer algún pedido, háganlo de una vez para que, este, nosotros podamos, se podamos apartárselos de una vez. Entonces, estos son prácticamente todos los productos que tenemos, sí, que vamos a tener en promoción, así que, no se los pueden perder. Vamos a tener también una rifa, una rifa el día, este, sábado también, que a quienes, aquellos que compren arriba de mil pesos, o de mil pesos para arriba, van a entrar a una rifa para ganar un maquillaje conmigo totalmente gratis, el 24 o el 31, la fecha que ustedes gusten, ¿sale? Así que, también nosotros vamos a hacer esa rifa para ustedes, para que se ganen un maquillaje el 24 y el 31, ¿sale? Ahora, también vamos a tener otra rifa para quienes, aquellas personas que el día sábado nos compartan y nos empiecen, entre más compartidas y tengan ustedes y que nos den like a las páginas, también vamos a tener, este, una rifa para esas personas, les vamos a dar un regalito, este, de Nice y de Exclusive Beauty para que ustedes lo tengan, ¿sí? Así que, conéctense, conéctense el día sábado a las 7 de la noche para que ustedes puedan compartir, compártannos, denle like a las páginas y, obviamente, nosotros vamos a hacer una rifa con todas las personas que nos hayan compartido ese día para regalarles un kit súper especial de Nice y de Exclusive Beauty, ¿ok? Muchas gracias a todos por habernos visto, muchas gracias por sus pedidos, si tienen algún otro pedido y no lo pudieron hacer en el video, me pueden mandar mensaje, ya sea a mi, a la página o a mi cuenta personal de Facebook, a mi Instagram, ¿sí? O también a WhatsApp al 951-399-3568 y con mucho gusto les apartamos los pedidos y de ahí nos vemos el día sábado, ¿sale? Pues yo me despido, me despido, este, chicas, muchas gracias por verme, muchas gracias por vernos, muchas gracias por sus preguntas, si tienen alguna duda u otra cosa por, este, por el momento en el, nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros por esos medios, denle like a nuestra página, ya sea de Marlena Aguilar, ¿sí? De Makeup Artist o también a la de Exclusive Beauty que es la página de todos los productos que acaban de ver, ¿sí? Y también denle like a la página de Exclusive Beauty Studio y al Instagram, vayan a seguirnos en Instagram, estamos como Marlena Aguilar Makeup Artist, ¿sale? Entonces, muchas gracias, yo me despido, que tengan una bonita noche y, pues bueno, nos vemos el día sábado, ahí las espero, espero verlas y, pues bueno, para que hagan todas sus compras y sus regalos también, ¿eh? Así que, esta, no se, no se les olvide, este año hay que apoyarnos entre todos, hay que consumir local, hay que empezar a consumir más ingredientes naturales, más productos naturales y, pues bueno, al final de cuentas, pues esa es nuestra misión, que ustedes empiecen a tener una rutina de belleza más natural, sí, más pura y, pues bueno, con mucho gusto, nosotros lo hacemos con mucho amor, hacemos estos maquillajes, perdón, estos productos, sí, estos, cada uno de los productos está hecho con mucho amor para ustedes, para que ustedes los disfruten cada gota de eso, ¿sale? Y obviamente, que tengan su beneficio total, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias, les mando un beso y un abrazo, muchas gracias por verme y nos vemos el día sábado, no se les olvide el día sábado a las 7 de la noche. ¡Bye!